Fila, reloj, fila para el control, reloj, radios. Continuando con la alianza informativa entre Directo Bogotá y el periodo de Cuarteria, esta tarde tenemos a un galerista muy joven, quizá uno de los más jóvenes que en este momento está, en la Feria de Arte de Bogotá, Esteban Mechoam, de Guatemala. Muy joven me refiero a quien me estaba contando su historia y abrió su galería apenas a los 25 años y hoy día es su primera edición en la Feria de Arte de Bogotá. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuéntanos un poco cómo es eso de que un artista, porque eres artista plástico, termina volviéndose galerista. Pues es que fuimos varios amigos, éramos cuatro artistas que estábamos como un poco frustrados con escena local en el país, en Guatemala, y en vez de esperar a que alguien más hiciera el trabajo por nosotros, como que decimos tomar las cartas en nuestras propias manos y abrir nuestro propio espacio. O sea, cuando lo pensamos, nunca lo pensamos como una galería, sino más bien como un espacio donde podíamos montar las exposiciones que nos interesaba ver a nosotros mismos. Entonces ahí fuimos como articulándolo poco a poco, el espacio fue cambiando, y ahora sí que es un modelo como híbrido que, digo, allá sigue operando como un espacio para proyectos e internacionalmente ya funciona más como una galería para poder financiar esos proyectos allá. Y se iba a preguntar, bueno, la primera pregunta es, esos cuatro artistas o esos cuatro amigos que se juntaron hace unos años en la galería, ¿siguen siendo parte del equipo de la galería? Eh, no, me dijiste que iba a hacer una conversación relajada y ya me di cuenta que no tanto, pero, no, pues como uno de ellos dejamos de trabajar como muy pronto, como que no había como la misma como sinergia a la hora de trabajar, luego con otros tres como que con el tiempo se fue, como que seguimos trabajando, uno se salió porque tenía otro trabajo que era el que le pagaba la renta, en el que se tenía que enfocar. ¿Cuántos hay? Ahorita, ahorita estoy solo yo. Luego le agregamos a otro, a Emiliano Valdés, que ahora está como curador jefe del MAM en Medellín, pero así que ha sido una aventura ahí que siempre va cambiando, pero, y siempre nos vamos adaptando. Claro, cuando tú me cuentas que la galería Proyectos Ultravioleta es el resultado de una ausencia en la escena artística local de Guatemala, ¿cómo puede una galería financiar su propia actividad teniendo en cuenta lo que me dices, que la escena artística es un poco débil o que es pobre en el sentido de esa actividad también comercial? Pues a ver, al mero comienzo nosotros lo que hacíamos era hacer fiestas después de las exposiciones y con esto pues lográbamos dos objetivos, lográbamos jalar a un público bastante joven que prefería una fiesta antes de ir a ver una exposición de arte, sabiendo que iba a ir hacia eso y pues ahí les escondíamos y les metíamos un poquito del arte y con eso logramos generar fondos para mantener la operación. Luego pasamos a aplicar a becas internacionales y con esto pues estuvimos como más o menos año y medio o dos años trabajando de esta manera, pero pronto caímos en cuenta de que la gente que nos estaba dando el dinero no necesariamente confiaba en nuestra manera de entender el espacio y de nuestra toma de decisiones. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, lo que queremos hacer es una manera de ser autosostenibles, de financiarnos nosotros mismos y no depender absolutamente de nadie para tener independencia. Entonces yo creo, haciendo ferias, haciendo ferias. O sea, en Guatemala hay una escena como de coleccionismo bastante pequeña, entonces es injusto que dependamos de ellos para poder financiar todo el proyecto. Al mismo tiempo sabemos de que ahora las ferias se han vuelto como esos como centros donde llega todo tipo de gente, o sea, artistas, curadores, coleccionistas y diferentes actores culturales y entonces por eso es importante que nosotros diéramos ese paso para ir a esas ferias para poder como promover el trabajo de los artistas con quienes estamos trabajando también. ¿Qué pasó con la obra de Stefan? Pues ahí va, sigue cambiando. O sea, en vez de ser como una obra más como procesual y de estudio, ahora se ha vuelto una obra como bastante más conceptual, digamos, más ready-made, más como por ahí. Entonces como para mantenerla vigente porque al final de cuentas pues los mismos procesos mentales que se van articulando, pero ya no hay el mismo tiempo para meterse a un estudio y experimentar con la materia, sino es más como otro tipo de obra, más informal, más como además de la galería. ¿Qué otras ferias están haciendo ahora? Este año hicimos Zona Maco en México, luego hicimos Arco en España, luego nos fuimos a Nada en Miami, a Liste, en Basilea, ahora estamos acá y terminamos el año en Nada en Miami. O sea, me estás hablando de aproximadamente siete ferias. Por ahí. También me dices que son las mismas ferias las que, de cierta manera, generan esa financiación de la actividad de la galería. Sí, correcto. ¿Cómo una galería como la tuya ve ese proceso comercial de las ferias internacionales y además también participar en una feria, porque es también una inversión? Claro, o sea, la inversión como monetaria es bastante grande esto de ir a las ferias. Ha sido como todo un proceso. Cuando recién abrimos el espacio nos invitaron a una primera feria en Puerto Rico y salimos tablas, pero tuvimos que vender como 10, 15 trabajos. O sea, fue una cosa como muy difícil y lo logramos. Luego dejamos de hacer ferias por un tiempo porque teníamos otras maneras de financiarnos y ahora conforme han ido creciendo nuestros artistas, también han ido consolidándose sus precios y por lo mismo hacerlo como mucho más posible el eso de ir a participar en estas ferias de arte. ¿Por qué se hizo atractivo para ti venir a la feria de arte de Bogotá? Porque es una feria donde como converge mucha gente de toda Latinoamérica. En general yo ya había venido acá como espectador, pero nunca como participante. Y me parece una feria que es chévere porque cada año se va renovando de cierta manera y como que se empujan sus límites y participar de una manera más activa en esta, tener una presencia más activa en este contexto me parece importante. Aparte que el colombiano es bastante abierto, más abierto que otra gente de otros países en Latinoamérica a otro tipo de trabajos que no sean necesariamente nacionalistas. Entonces por eso queríamos venir a probar suerte, a ver cómo nos iba y por dicha la gente ha respondido bastante bien a la propuesta. Va bien, va bien, va bien. Tenemos el proyecto de Nafu Ramírez Figueroa. Una de las cosas que define nuestra participación en las ferias con Ultravioleta es de que más que solo llevar cosas que queremos como montar en las paredes y vender, siempre tratamos de contextualizar ese trabajo dentro de una exposición. O sea, suena como contraproducente o medio absurdo, ¿verdad? Como una exposición adentro de una feria, pero de esa manera logramos contextualizar lo que hacemos nosotros como espacio y también el trabajo de los artistas que estamos presentando. Como hacer una curaduría dentro de la feria. Totalmente. ¿Hay una línea entonces de trabajo que defina tu galería? ¿Hay una línea curatorial? Pues más que una línea, yo diría que una de las cosas que nos defienden es de que somos sumamente como eclécticos y flexibles. Entonces que no hay una manera de definirnos, sino más bien esa definición se va haciendo de todas estas partes que de una manera se van articulando o complementándose una con la otra. Bueno, pues fue una charla muy interesante y muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos, pues muchas gracias. Y nos invitamos a seguir visitando los portales directo a bogotá.co y periodicalteria.com. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pila, reloj, fila para el control, reloj radioso. Pila, reloj, fila para el control, 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 reloj. ¡Gracias!